bendiciones, bendiciones, gracias, y paz, amados hermanos, la enseñanza de hoy, va a estar muy buena, de antemano, de antemano, esto va a estar bueno, así que, en el día de hoy, tengo la misión, de hacer una interpretación, algo controversial, y diferente a otras exposiciones, que a modo de recopilación, me he dado la tarea de investigar, indagar, preguntar, cuestionar, y por sobre todo, estudiar este texto para traer una enseñanza clara y entendible para nuestras vidas. Son aquellas enseñanzas que a veces no son de nuestro gusto, pero que las necesitamos, y que probablemente muchos ya la hayan escuchado, o incluso enseñado. Para empezar, quiero iniciar con una cita de un autor latino americano, oriundo de Uruguay, llamado Eduardo Galeano. Él, en su último libro, El Cazador de Historias, dice así la cita. Tu dios es judío, tu música es en negra, tu auto es japonés, tu pizza es italiana, tu gas es argelino, tu café es brasileño, tu democracia es griega, tus números son árabes, y tus letras son latinas. Soy tu vecino, y todavía me llamas extranjero, cada uno de nosotros tenemos y estamos desarrollando nuestra propia identidad como ser humano, cada ser humano es diferente, especial, y es característico de manera física, psicológica, mental, genética, espiritual, etcétera. Por valores universales en relación a la conciencia, entendemos que debemos respetar y amar la vida de otro ser humano, y considerar que cada uno, digamos, tiene su forma de llevar su vida en libertad y como quiera conducirse. nosotros, los hijos de Dios, nos movemos por fe, para agradar a Dios. Entonces, quienes tenemos el propósito de educarnos constantemente y participar en el aprendizaje de otro, sin duda, debemos separar lo que nosotros creemos o interpretamos frente a lo que el texto dice o quiere decir. Es un trabajo sumamente complejo y delicado para nosotros, los discípulos y maestros, aquellos que estamos lidiando habitualmente con enseñanzas sobre el texto bíblico, que muchas veces, poco y nada tienen que ver con el texto, y tiene más que ver, más ver que con nuestras preconcepciones o aquellos que nos enseñó la generación anterior, y nosotros, incluyéndome, lo tomamos como bueno y válido, y creímosis yadamente, en esa enseñanza corrompida, adulterada, torcida, mal interpretada, mal envasada, mal estudiada, mal aprendida, desarraigarla nosotros de nuestra mente y sembrar la educación en aquellos que se han cerrado por decepción, por frustración, por trauma y daño de aquellos déspotas del pasado, y de aquellos legalistas, radicales, religiosos y fundamentalistas, que olvidaron lo más importante, que es la ética y el respeto, pero por sobre todo, el amor a Dios y a sus prójimos. El texto de referencia está en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 11 al 19, y el tema del día de hoy es reparando nuestros errores. Leemos el texto de referencia. Aconteció que caminando hacia Jerusalén, pasaba a lo largo del límite entre Samaria y Galilea, y entrando en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos, y gritando Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz, y cayó sobre su rostro a sus pies, y dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo, entonces Jesús dijo, no fueron diez los limpiados, y los nueve dónde están? No se ayudó para que regresara a dar gloria a Dios, sino a este extranjero, y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Autor y circunstancias. Según la tradición apostólica, es Lucas quien escribe este libro, y es una obra que está recopilada de manera profesional y ordenada sobre la vida de Jesús. En un principio, este libro está unido con el libro de los hechos, una obra en dos tomos, escritas por este autor. La fuente directa para este libro fue el evangelio según San Marco. De Lucas solo sabemos lo que podemos deducir de las pocas notas autobiográficas de su escrito y de las cartas de Pablo. Una traducción muy antigua y plausible sostiene que era natural de Antoquía de Siria. Tenía un gran conocimiento de la versión griega de los setenta, conocida como la secto magenta, y de las tradiciones judías, que adquirió o bien como prosélito judío, o bien después de hacerse cristiano a través de sus estrechas relaciones con los apóstoles y discípulos. El estilo y nivel de su expresión son los más elevados del Nuevo Testamento. El universalismo de la salvación constituye en su escrito un dato central. Él, Lucas, era un médico de profesión, lo que implica que él tenía una educación amplia, liberal. Es uno de los autores más extensos del Nuevo Testamento. Se puede suponer como flecha probable de la última redacción del evangelio la década del setenta y cinco al ochenta y cinco después de Cristo, aproximadamente. En cuanto al lugar de origen, se piensa en alguna ciudad evangelizada por Pablo, ya sea en el Asia Menor, en Macedonia o Grecia, y un prólogo del siglo II, dice que Lucas redactó su evangelio en Grecia, la específicamente en Acaya, donde murió. La primera pregunta es, ¿cuál fue el lugar de los sucesos? El lugar es entre Galilea y Samaria, con relación a que Jesús iba camino a Jerusalén. La ciudad de Galilea es muy conocida por el mar de Galilea o por el mar de Tiberias, un lago de agua dulce y famosa por la importancia que viene determinada por la pesca, que era una industria muy importante en el primer siglo. Los pescadores, según la opinión de los rabinos, eran una fuerza a tener en cuenta en tiempos conflictivos. Allí en el primer siglo, en Galilea, sobre todo en la parte occidental más poblada, desarrolló Jesucristo gran parte de su ministerio, gran parte de sus enseñanzas. Tenemos la curaciones en las orillas del mar, el relato sobre la de cuando caminó sobre las aguas, en medio de la tempestad, cuando calmó los vientos, y Pedro, Santiago y Juan eran pescadores en aquella agua y allí pasaron partes. Por otro lado, la ciudad de Samaria fue la capital, en su origen, del Reino de Israel o el Reino del Norte. La capital coronada con una colina llamada en ocasión el Monte de Samaria. Entonces, fue una decisión estratégicamente acertada, pues permaneció como capital del Reino del Norte hasta el cautiverio del Imperio Sirio, que sometió a las diez tribus. Ahora surge otra pregunta. ¿Quiénes eran los samaritanos? Hacia el año 128 antes de Cristo, aproximadamente 114 antes de Cristo, aproximadamente, el gobernante y sumo sacerdote judío Juan Ircano arremetido contra los samaritanos, se apoderó de Siquem y del monte Jericim y destruyó el templo allí construido. Los samaritanos llamaron a en su ayuda al Seleucida Antoquio Noveno Sisiceno, pero fueron finalmente vencidos. Después de un año de asedio, la ciudad de Samaria fue tomada y destruida y sus habitantes esclavizados, dándole, digamos, un ambiente a esto del primer siglo. Para no dejar señales de su existencia, se inundó el lugar con torrentes de agua, cercano al primer siglo antes de Cristo, aproximadamente. En tiempos del Nuevo Testamento, donde se desarrolla este ambiente, pervivían, pervivían el antagonismo y la hostilidad entre las comunidades judías y la comunidad samaritana. Los judíos despreciaban a los samaritanos como extranjeros e evitaban pasar por su territorio y así viceversa. Hay un par de comentarios de que por la cercanía geográfica, tenían ciertas relaciones familiares y relaciones cercanas. Los judíos despreciaban a los samaritanos como extranjeros y evitaban pasar por su territorio. El Talmud acusa a los samaritanos de paganos y de judíos mezclados, pero los samaritanos dicen ser los verdaderos descendientes de los hijos de Israel, que preservaron la fe en Yahweh o en Jehová, tal como fue enseñada por Moisés, sin añadiduras posteriores, lo que en como visión se asemeja a los saduceos en su rechazo a la tradición oral entre los escribas y fariseos. Su escritura sagrada está limitada a la Torah o Pentateuco, con exclusión de los profetas o escritos. Hasta el día de hoy, el Pentateuco samaritano se transmite en la escritura hebrea antigua, que el judaísmo sustituyó por la cuneiforme o aramea. Usaron un código llamado Iluk, que trata de aplicar la Torah a la vida práctica, a la vida social. En general, ellos admiten un tipo de rabinos llamados Kohanim, en plural, de la palabra Kohen, que significa sacerdote en hebreo. Como instrucciones, como instructores religiosos del pueblo, los samaritanos tenían a los Kohanim, los judíos tenían a los maestros. Los samaritanos, como los saduceos, rechazan la doctrina de la resurrección de los muertos y el conjunto de las enseñanzas apocalípticas del periodo posexílico. La experiencia mesiánica de ellos se basa en Deuteronomio, capítulo 18, versos 15 al 19, y el Mesías, para los samaritanos, recibe el nombre de Taed, que significa el que vuelve. Este mesías no es de la casa de David, sino un príncipe con funciones reales y proféticas, pero subordinado por el sacerdocio, y está destinado a poner fin a la panutá, o era del error, y a convertir a todos los pueblos por su fe. Indaguemos un poco más en el texto de referencia, y en nuestro tema que es repararnos nuestros errores. Surgen las últimas interrogantes. ¿Qué es la lepra y por qué se origina? La lepra viene del hebreo zarahat, del verbo zarah, que significa azotar, flagelar, y se aplica a la lepra como un azote de Dios, y en el caso de los hombres, siempre denota la lepra blanca, que los árabes llaman balas, porque suponía que era un castigo divino por alguna ofensa o pecado. No se conoce con exactitud el origen histórico de esta enfermedad, debido a la falta de conocimiento para diagnosticar o registrar la enfermedad de la antigüedad. En el Antiguo Testamento, la lepra describe genéricamente todas las enfermedades cutáneas, las de la piel, muy abundantes por las condiciones del clima, la falta de higiene, y la dieta insalubre. Todas ellas caían bajo la categoría religiosa de impuras, cuyos portadores debían ser alejados de la sociedad. El análisis médico de todos los textos bíblicos que hablan de la lepra o mencionan sobre ella, dice que no se puede afirmar con certeza si se trata realmente lo que hoy llamamos como lepra. Tenía un enfoque de instinto. En ese sentido, el leproso no era solamente tenido como enfermo, sino como un apestado por Dios. Entonces, depende mucho de las circunstancias que se dieron en aquel tiempo sobre esa enfermedad. Depende del contexto geográfico o cultural. Y en Israel, como en todos los pueblos de la antigüedad, la lepra y las enfermedades dermatológicas eran un mal muy temido. La referencia sobre esta enfermedad la encontramos en el libro de Levítico, capítulo trece. Todas las decisiones concernientes al diagnóstico de esta enfermedad en Israel y la posible restauración de la vida social y religiosa de los afectados correspondían netamente y exclusivamente al sacerdote, ante quien se debían presentar personalmente, quienes fueron los sospechosos de la lepra y los que decían que estaban curados. El primer caso de lepra, según la narrativa bíblica, fue María, la hermana de Moisés. Otros dicen que fue Moisés porque Dios le dice que meta su mano y después la saque de sí y aparece la mano con lepra. Pero el primer caso, según la narrativa, es María, la hermana de Moisés. Y eso está en Números, capítulo 12, verso 1 al verso 10. Nuestro tema es reparando nuestros errores. A continuación, voy a pasar a los comentarios de la tradición judía sobre la lepra. Primero hay que definir el la yon hará. ¿Qué significa o que se entiende por la yon hará? La yon hará significa habla perniciosa o habla pecaminosa, que significa hablar del otro. Sea bueno o sea malo, eso es considerado pecado en la ley judía. Ahora surge otra pregunta. ¿Por qué el castigo de la yon hará es la lepra? Sabemos que la persona que era castigada con sará lepra tenía que estar fuera del campamento, aislado de toda la gente. La quemará explica que el motivo de este castigo era que así como ella provocó distanciamiento entre dos personas o entre una pareja o alguna unión familiar, de igual manera debía estar alejada y separada de los demás. Claro está, el castigo no tiene como finalidad hacer sentir mal, sino que al estar aislada la persona, esta persona recapacitaría y se daría cuenta de la gravedad de lo que hizo al sentirlo en carne propia, para que de esta manera corrigiera su error y no volviera a caer en el mismo pecado. A continuación, si de un texto del Talmud en Berahot 5a, que dice que el sufrimiento limpia al hombre de todos sus pecados. Dice el Rav Shlomo Levinstein, debemos entender y analizar lo que dice la quemará, ya que el sarah era una enfermedad contagiosa y muy peligrosa. No era una enfermedad común, sino especial, una que Dios hizo únicamente para los judíos, para que no hablen, la sonará. Anteriormente, el que difundía rumores y por consiguiente les venía la lepra, no volvía a hablar, la sonará fácilmente. Al principio la piel empezaba a picarle y veían su cuerpo unas manchas, trataba de ocultarla con ropa manga larga, por ejemplo, hasta que la picazón se hacía cada vez más difícil de soportar, y terminaba llamando al cohen, al sacerdote, para que revisara lo que estaba pasando. Según la tradición, llegaba el cohen de emergencia, rápidamente a la casa de este hombre, y mientras tanto la gente empezaba a asomarse para ver qué había pasado. Después de unos minutos, veían bajar al cohen, justo a este hombre, cuya mirada se dirigía al piso, mirando de reojo a la gente que estaba a su alrededor, apenado por el acto que cometió. Este hombre salía de su casa varios días, tiempo que pasaba afuera del campamento, afuera de la ciudad. Además, el leproso era llamado tamé, que significa impuro. Es decir, todo el mundo se enteraba de la falta que había cometido. Después de pasar por todo este proceso, regresaba a su casa, a ver si ahora se animaba a hacer lo mismo. Hoy esta enfermedad ya no existe, y por tanto, a pesar de que la prohibición y la gravedad de este pecado son sabidas y conocidas, seguimos tropezando con nuestra boca constantemente. Por un lado, nos vamos a pedir que nos avergonzemos y que hagamos público el error de alguien que habló, pero por otro lado, no podemos permitir que este pecado sea algo común y rutinario, el hablar del otro. Claro, podemos justificarnos y pensar que justo ahora se puede escuchar, ya que es con la intención de obtener algún beneficio. Todas estas cosas, en el caso en el judaísmo, deben ser estudiadas de acuerdo a la lajá judía, lo permita. Por otro lado, el castigo a esta transgresión, una vez más, nos permite ver la manera en que se conduce nuestro creador con nosotros. Hay un término, según la tradición oral del judaísmo, que se llama, mida keneget mida, midé keneget midé, que es medida por medida. Por tanto, debemos poner mucha atención antes de hablar y actuar, y estar consciente de lo que hacemos. Esto se implica, se aplica también en sentido contrario. Cuando Dios nos manda algo, sea bueno, a nuestros ojos o no, debemos recapacitar y darnos cuenta el motivo por el cual nos puede llevar a esa situación. ¿Cómo se combate el deseo de hablar la sonará? Reparando nuestros errores, la gente se enfrenta a diario con innumerables ocasiones que dan lugar para hablar en la sonará. ¿Cómo podríamos fortalecernos contra la tentación de hablar sobre el otro? Bueno, hay un libro llamado el Midrash, que ofrece varios pensamientos que sirven como consejo valioso. Para la tradición judía, los sabios enseñan que cada palabra que sale de nuestra boca se graba en el cielo. Algún día todas esas palabras no las van a hacer escuchar. Entonces, trataremos de excusarnos con las frases tales como, yo no era consciente, no que no fue intencional, pero se nos responderá que fue demasiado tarde, que era nuestro deber darnos cuenta de las cosas buenas o malas, ya que todas, todo lo que decimos, queda registrado. Es más, es tan grave la falta de hablar del otro, que para los judíos, quien comete este acto reiteradamente, no puede entrar al gran edad o morada de los justos. Vamos al texto. Según el texto referencia, encontramos los siguientes pasos en nuestro tema, reparando nuestro error. El primer paso del verso 11 al 13 es acercarse. Tomando en cuenta la introducción, los contextos y los comentarios de las fuentes judías, ya podemos comprender de mejor manera el escenario de esta palabra y cómo se desenvuelve esta historia. El rabí Jesús en su camino se encuentra con estos leprosos y podemos observar que los leprosos conocían su condición y ellos imploran la intercesión del justo para terminar con este sufrimiento. La propia condición de los leprosos le impide acercarse por sí mismo al creador, porque quien está lejos y vive separado de Dios se encuentra en una crisis. Al ver a Jesús, al ver al maestro, ellos encuentran una luz de solución y de esperanza. Para su problema, la palabra de Dios amados y las palabras de un justo nos llenan de fe. No se enciende esa llama en fe en nuestro interior, en una situación de dolor, de aflicción y de sufrimiento. El segundo paso de nuestro tema, reparando nuestros errores, es obedecer. Verso 14 al verso 15. El eterno a través de la escritura había entregado las instrucciones necesarias para este asunto de la lepra. Jesús como maestro, como rabí del primer siglo y como todo rabino, conoce de manera excepcional cada uno de los preceptos. Regla, ordenanza de la Torah y su declaración es una evidencia y reflejo de este pensamiento. Y no contradice ni enseña nada fuera de su tradición como judío del primer siglo. Creemos entonces, según la narrativa y contexto, que aquellos nueve que fueron al templo a presentarse al sacerdote, también son judíos porque obedecieron. A la instrucción de Jesús, pero no absolutamente obedecieron porque era la instrucción de Jesús, sino porque la Torah era regla de vida de cada judío en la actualidad y en el primer siglo. El rabí como maestro de la Torah solo les indica que la condición que ellos están, cumplan con el mandamiento y es el eterno, es el creador quien provee la sanidad. El tercer y último paso en reparando nuestros errores es agradecer. Verso dieciséis al verso diecinueve. Este escenario es el ideal para la tensión y diferencias sociales, culturales y religiosas entre judíos y samaritanos, ya que uno de los diez leprosos era samaritano y los samaritanos tienen su templo. En aquel tiempo había sido destruido, pero tenían su monte y su tierra. Entonces tenemos dos posibles interpretaciones sobre los dichos del rabí. La primera interpretación es que él buscaba, el rabí buscaba, que el samaritano se convirtiera en judaísmo, ya que el samaritano fue con los diez, pero regresó por motivos culturales y religiosos. La segunda interpretación es que por medio del dolor que vivía el samaritano y por medio del dolor que vivía los diez, Jesús se compadece y les da una solución impulsada desde el amor y del mandamiento que es amar al prójimo sin la necesidad de juzgar ni condenar la condición de los leprosos ni el prejuicio de los factores culturales y religiosos que envolvían la época. Que nuestro Dios permita, hermano, que por amor al creador y a nuestro prójimo cumplamos este mandamiento de no hablar de nuestro prójimo. Es una de las instrucciones que demuestran el verdadero amor al prójimo. Amados, la fe es la llave interna que usted y yo tenemos para acercarnos, obedecer y agradecer al eterno, al creador, para reparar nuestros errores. Solo usted responsable de sus errores, solo yo soy responsable de mis errores, que el eterno permita que todos podamos por fe reparar nuestros errores. Chalón, chalón.